El Instituto Casla solicita a la CPI orden de aprehensión contra Nicolás Maduro. El instituto señaló que la represión sistemática generalizada, la persecución, intimidación, detenciones arbitrarias, torturas, violación y cualquier otra forma de violencia sexual no han cesado en Venezuela. El Instituto Casla solicitó este miércoles al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que emita órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del alto rango de su gobierno al considerarlos como responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El instituto señaló que la represión sistemática generalizada, la persecución, intimidación, detenciones arbitrarias, torturas, violación y cualquier otra forma de violencia sexual no han cesado en Venezuela. Al día de hoy son más de 2,500 las personas detenidas. En su mayoría han sido sometidos a desapariciones forzadas temporales, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, intimidación, amenazas y en varios casos detención de familiares y amigos más cercanos, y en la mayoría de los casos han intervenido el DGC, Procevit, la PNB y la GNB, expresó en un comunicado de prensa. Para el Instituto Casla esto demuestra que el régimen venezolano no está dispuesto a cesar la represión, sino a desatar su furia contra la población civil y la dirigencia política venezolana por los resultados contrarios al gobierno, obtenidos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La represión y persecución sistemática generalizada continúa. Se agrava, no se detiene. Nicolás Maduro está dispuesto a continuar con los crímenes por el cual el estado está siendo investigado, con tal de mantenerse en el poder a costa de la vida de los venezolanos. Gracias por ver el video.